En este momento nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa en vivo del Vasco Aguirre, presentado como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Ahí está Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a escucharlo. ...para el proyecto que tenemos rumbo al 2026 y 2030. Yo reconozco que a lo mejor no hemos comunicado suficiente las principales acciones de este programa. Hoy queremos, además de presentar al nuevo cuerpo técnico, hablar de los principales aspectos de este programa que está diseñado a mediano y largo plazo, pensando tanto en la Copa del Mundo 2026 como en la Copa del Mundo 2030. En el caso del 2026, bueno, hoy estaremos dándoles a conocer no solamente la presentación de Javier y Rafa, sino de todo el cuerpo técnico y el equipo que va a acompañar a la Selección Nacional, la cual indudablemente es una parte importantísima del proyecto del 2026. Por otro lado, también les vamos a dar a conocer los principales aspectos a considerar en la calendarización de la Selección Nacional. Queremos asegurarnos de que tengamos el mejor calendario y programa de juegos de aquí a la Copa del Mundo 2026, asegurándonos de que vamos a jugar contra selecciones de todas las confederaciones a nivel mundial para estar preparados para cualquier rival en la Copa del Mundo 2026. Seguimos avanzando y fortaleciendo las áreas de ciencias del deporte, queremos un equipo sólido acompañando no solo a la Selección Mayor, sino a todas las selecciones que tenemos trabajando, y este equipo se sigue fortaleciendo y se sigue robusteciendo el área de las ciencias del deporte en las selecciones nacionales. Finalmente, el Plan 365 es un plan de seguimiento a los seleccionados todo el año, con fichas individuales, donde trabajamos junto con los clubes en los aspectos a mejorar y a seguir desarrollando de cada uno de los jugadores rumbo a la Copa del Mundo y en el proceso continuo con todos los jugadores. Para el 2030, ya hemos dado a conocer algunas medidas que estamos seguros que van a mejorar la producción de jugadores. Uno es la regla de menores, que está resultando ya después de cuatro jornadas mucho más minutos para los jugadores de menor edad y con más minutos activos en los partidos oficiales de la Liga MX. El nuevo modelo de competencias, que les hablaremos un poquito más de este tema, es la integración a partir del 25-26 de las subs de fuerzas básicas con las ligas de expansión Premier y TDP y les hablaremos más a fondo de este tema en unos minutos. Seguiremos con el tema de visorías a nivel mundial. Hoy uno de cada cinco jugadores que tenemos en las elecciones nacionales vienen de ligas u otros países que no son nuestra liga propia y que jueguen aquí en México. Entonces, seguimos buscando a los mejores mexicanos y seguiremos con ese proyecto y vamos a hacer un incremento en las giras europeas en las elecciones de la sub-17 a la sub-20 buscando que tengan mayor exposición en los mercados europeos y que podamos de esa manera también contribuir a una mayor exportación de jugadores. Finalmente, en proyectos paralelos, además de estos muy puntuales con los jugadores, estamos rediseñando el modelo de capacitación, de formación de entrenadores, lo vamos a adecuar y a igualar lo más que podamos al modelo UEFA PRO. Queremos mejorar la producción, queremos mejorar la calidad y el nivel de los entrenadores en nuestro país. Y por otro lado, también, como muchos de ustedes saben, estamos en un proyecto de remodelación del CAR, de este centro de alto rendimiento, para convertirlo en uno de los mejores centros de alto rendimiento del mundo, ya que esta será la casa de nuestra selección en la Copa del Mundo 2026 y en todo el periodo previo en la preparación. Gracias. Muchas gracias, Ibar. A continuación, Duilio Davino nos va a presentar el calendario de Selección Nacional de México. Gracias, Nathalie. Gracias a todos por atender esta llamada. Como ya lo dijo Ibar, básicamente hoy la dirección deportiva está enfocada en tres puntos para ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores, que es en seguir robusteciendo todo el área de ciencias del deporte, que pueda la selección tener todas estas áreas muy fuertes y que podamos tener el mejor rendimiento posible. La relación con los clubes y el seguimiento 3-6-5 con nuestros seleccionados, para que no sean jugadores de selección solamente cuando vienen a la selección, sino todo el año. Y por último, bueno, no menos importante, el calendario, que ha sido un calendario difícil de poder programar, porque la mayoría de las selecciones en fechas FIFA están compitiendo en eliminatorias, pero que bueno, la intención es poder jugar prácticamente con todas las confederaciones para poder conocer todos los fútboles y para poder llegar de la mejor manera al Mundial 2026. Muchas gracias, Duilio. Y también hablaremos de las visorías y giras en Europa y presentar también al cuerpo técnico. Adelante, Ibar. En el tema de los nuevos formatos de competencia, la idea, y esto ya fue aprobado en la Asamblea de Dueños, la más reciente, tiene que ver con la integración de los equipos debajo de los equipos de la Liga MX, que han venido jugando ya desde hace más de 10 años, de manera paralela al sistema de ligas profesionales en México. Lo que nos ha dado como resultado, ciertamente una buena producción de deportistas, pero deportistas que no los hemos expuesto a condiciones de competencia que les presenten retos, que les presenten ciertas dificultades que hoy no están teniendo, van a jugar en canchas perfectas contra rivales que conocen, a lo mejor sin público. Estamos buscando cambiar este modelo. Creemos que podemos contribuir mucho al desarrollo de futbolistas, reincorporando a la Sub-17, la Sub-19, eventualmente la Sub-23 o una filial, a que participen junto con los jugadores de las ligas profesionales que tenemos hoy en México, jugando contra jugadores de mayor edad, jugando ante público, a veces público hostil, en situaciones incluso de canchas con ciertas dificultades. Todos creemos que esto va a ayudar mucho en la formación y maduración de los jugadores en mediano plazo. Estamos hablando de jugadores que empiezan en los 15, 16 años que se van desarrollando y vamos a mejorar mucho su desempeño. Entiendo que esto es una vuelta al pasado, pero creemos que es un cambio que hacía falta y que anteriormente dio como resultado muchos jugadores que salieron de estos sistemas de competencias e integraron después a las elecciones nacionales. Una ventaja adicional que va a tener este regreso, también va a incrementar las visorías y la detección de jugadores que a lo mejor hoy andan perdidos en estas ligas y que van a tener un mayor contacto y roce con los equipos y los cuerpos técnicos de las ligas profesionales. Es un tema importante. Por otro lado, en lo que tiene que ver con lo que les comentaba, este es un mapa de dónde vienen los jugadores que han venido a todas las selecciones nacionales. Como les decía hace rato, de 250, 50 han venido de ligas fuera de México. Y esto es a lo que vamos a continuar. Como hemos dicho, siempre nos importa buscar y encontrar y en unos casos convencer a los mejores jugadores mexicanos que andan por el mundo a que jueguen con nuestra selección. Y la verdad es que reconozco que Andrés Lilini ha hecho un gran trabajo en el reclutamiento e incorporación de jugadores a las selecciones mexicanas. Finalmente, en el tema que les comentaba de las giras a Europa, ya en septiembre arrancamos con una gira holanda para la selección sub-18. Va a jugar contra el Feyernon, PSB y el Ajax. Y estamos invitando a todas estas giras que irán enfocadas a los países que son importadores de jugadores, que son países donde se pueden desarrollar jugadores jóvenes, a que vayan como visores a estas giras y puedan identificar a los mejores jugadores mexicanos. Buscamos de esta manera contribuir. En parte, acá hay una mayor exportación de jugadores, que haya más visibilidad del jugador bueno mexicano, entendiendo que al final la negociación tiene que hacerse entre el club que lo viene formando y el club que lo quiere incorporar. Pero consideramos que simplemente el exponerlos, uno les va a dar más experiencia y dos, va a permitir que los jugadores mexicanos sean vistos en los principales mercados europeos. Y es momento de que Duilio Davino nos presente al cuerpo técnico de Javier Aguirre. Bueno, hace un par de semanas, a petición de Ibar, de poder conformar un cuerpo técnico pensando a corto plazo, a mediano y a largo plazo, y anunciar primero a Javier Aguirre, que todos lo conocemos perfectamente, un técnico con gran trayectoria a nivel internacional, la mejor trayectoria de un técnico mexicano, que conoce muy bien el futbolista mexicano, que conoce muy bien lo que es ser técnico de la selección, que tiene liderazgo, personalidad y que estamos seguros que nos va a llevar al rumbo que estamos buscando. Con él, bueno, Tony Amor, auxiliar, Paul Llorente, preparador físico, y Joseba Ituarte, entrenador de porteros, que se viene a integrar y que los conozco y que sé cómo trabajan. Y también la fortuna de anunciar a Rafa Márquez, que ha sido capitán en cinco mundiales para nuestra selección, que representa liderazgo, calidad y que estaba arrancando su carrera como entrenador, y que se viene a sumar con Javier en estos dos años y que después se pueda quedar como entrenador de las selecciones. Para mí un orgullo anunciarlos, agradecerles que hoy hayan aceptado este reto y que confiamos plenamente que ustedes nos van a llevar a donde México lo espera. Muchísimas gracias, Ibar Cisniega, gracias, Duilio Davino. Y ahora sí, demos la bienvenida a esta su casa, a Javier Aguirre y Rafael Márquez. Bienvenidos. Gracias. 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 decías de inicio, las chamarras distintas, ¿no? ¿Las chamarras qué? Distintas, ¿no? Sí, distintas. Quiero pensar que es establecer, uno es el técnico, el otro auxiliar, más allá de que quieran mostrar, por supuesto, las cantidades de opciones que tiene la selección mexicana de vestimenta, ¿no? Local y distante. Sí, 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 sí. Ahora, ¿funcionará este cuerpo técnico? Rafa tiene una idea del fútbol, el Vasco tiene otra idea del fútbol. Ahora, yo quería hacer la pregunta hace rato y sobre todo a Tuca, Rafa y Chelis, que son técnicos. A ver si no preguntan. A ver. Muchas gracias. Ahorita las hacemos. Llegó a cabo el momento de la foto. Javier, qué gusto tenerte aquí, Rafa, qué gusto tenerte aquí en esta su casa. Bienvenidos, bienvenidos para los próximos años en este gran proyecto de selecciones nacionales. Es un placer tenerlos aquí de vuelta para acompañar a México, para estar con su país. Después de todo lo que nos han dado, representándonos por todo lo alto, lejos, a kilómetros de distancia, ya llegó el momento de volver. Ya ahorita nos estarán platicando a mayor detalle su sentir, sus impresiones, al igual que con Duilio y con Ibar, de cómo se llegó a este momento. Javier, qué gusto tenerte aquí, un mexicano cuatro veces mundialista, jugador en México, 86, auxiliar técnico en Estados Unidos, 94, director técnico de la Selección Nacional de México en Corea-Japón, 2002, y Sudáfrica, 2010. Y es, bienvenido, bienvenido de cara a este mundial que será nuestra casa en el 2026. Adelante. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Es un orgullo, la verdad, estar aquí otra vez con ustedes. Pasaron ya muchos años. Siempre venir a mi país me reconforta. Venir a la selección es un nuevo reto. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, y cada vez que mi país me necesita, pues acudo con mucho gusto y con mucho cariño. Hoy más que nunca veo con alegría que hay un proyecto, que no es solamente llegar a salvar tres partidos de eliminatorio, ir a Costa Rica, ir a Honduras y pelearte con unos con otros, e ir al mundial y se acaba la historia. Hay un proyecto, hay una base importante, un proyecto hasta el 2030. Me ilusiona mucho, me ilusiona mucho ver que se están haciendo bien las cosas, ver que se está profesionalizando, ver cómo ha mejorado todo. Y para mí, de verdad, insisto, es un orgullo estar aquí. Muy bien acompañado, por cierto, con Rafa, que le agradezco el aceptar trabajar conmigo en este nuevo proyecto, que es al que me sumo yo, porque ya están trabajando, hace tiempo que se está trabajando en esto. Vemos con alegría, insisto, todo lo que hay, cada vez me sorprenden más. Hoy me enseñan más datos, más cosas. Se están haciendo cosas firmes, importantes. Para mí, de verdad, es un orgullo que ya se piense a seis años. Es fantástico. No puedo decir que no a mi país, a mi selección. Estoy muy ilusionado y de verdad esto. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, Javier. Ahora le cedo la palabra al único jugador en el mundo que ha sido capitán en cinco copas del mundo, Rafa Márquez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Bueno, agradecer primero, obviamente, a la directiva por brindarme esta gran oportunidad. También a Javier por darme también esta oportunidad de estar dentro de su cuerpo técnico. Creo que para mí es, como lo dice bien Javier, la selección representa muchísimo para mí, orgulloso de ser mexicano. Creo que jugar un mundial aquí en casa es lo que me motiva y me alienta y sobre todo, pues, yo lo llamo a ser un máster con el mejor entrenador que ha tenido México en estos momentos, que sigo en mi proceso de formación y que, bueno, es una gran oportunidad también para seguirme preparando e intentar, obviamente, ojalá que en el siguiente ciclo mundialista poder tener las riendas de... ¡Suscríbete al canal!